5.29 minutos de la tarde de este 28 de junio, incendio en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy 28 de junio 2022, día martes, tremendo incendio en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali. Este es un extra que estamos dando por Silvio de Ciri TV, por Silvio de TV y por Silvio de Ciri en el Facebook y Silvio de Ciri en el Facebook.